Atención, en Noticias de Cuba hoy, siguen las sanciones a la isla. Noticias para hoy, 18 de marzo de 2021. Además, haz atención porque esto es noticia de última hora. Cabo Verde autorizó la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos, no importó la decisión de la CDA. El gobierno de Joe ya fue notificado de la decisión y están a la espera de su traslado hacia Norteamérica. Cortina de humo o verdadera sentencia del azul. Joe advierte al Kremlin sobre su injerencia en los comicios del 2020 y le dice a Vladimir Putin que deberá pagar por sus actos. Revuelo en Estados Unidos por la arremetida a periodista Tucker Carlson que criticó al presidente por sus nuevas estrategias de identidades en el ejército de Estados Unidos y que lo aleja de ser el más poderoso del mundo. Respondió Nicolás Maduro a las palabras de la periodista Vicky Dávila en temas de Venezuela con el congresista Gustavo Petro. Nueva arremetida de Juan Guaidó a Nicolás en Noticias de Venezuela Hoy. Todo por la crisis de la salud y los controles policiales. Contundentes palabras del expresidente frente a la reforma de ley L que impulsa el Congreso de los Estados Unidos. El partido conservador sancionó en Estados Unidos a Lisa Murkowski por haber hecho parte de los senadores que apoyaron el segundo juicio político al expresidente. Se levanta el pueblo en contra de la detención de la expresidente interina Yanine Áñez en Bolivia. Se han hecho varias manifestaciones en más de siete ciudades pidiendo la liberación de la expresidente interina del país. Váyase hasta el final del video y lo ponemos en contexto de lo que está sucediendo en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Lo invitamos a que nos acompañe con un like, a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita roja de notificaciones. Bienvenido al desarrollo de las noticias. Somos la fuerza informativa con ustedes. Noticias de última hora. Mucha atención porque la justicia de Cabo Verde autorizó la extradición de Alex Nain Zaf hacia los Estados Unidos y así tiembla el régimen de Venezuela. El Supremo rechazó el recurso de apelación, según la F, de la defensa y confirmó la decisión de una corte inferior al aprobar la entrega del empresario, señalado como testaferro de Nicolás Maduro y detenido en el país africano desde el pasado 12 de junio. El Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde autorizó la extradición del empresario colombiano Alex Zaf, testaferro de Nicolás Maduro de Estados Unidos, que lo reclama por supuesto blanqueo de dinero. Según el veredicto al que tuvo acceso la agencia de noticias F, el Supremo rechazó el recurso de apelación de la defensa de Zaf y confirmó la decisión de una corte inferior de aprobar la entrega del empresario detenido desde el 12 de junio. Los jueces del Tribunal Supremo acuerdan desestimar el recurso y confirmar a todos los efectos legales la decisión impugnada. Es decir, el Fabio favorable a la extradición que dictó el año pasado el Tribunal de Apelaciones de Barlavento, con sede en la Ida Septentrional de San Vicente, según la sentencia. El alto tribunal dice confirmar la autorización judicial para la extradición del solicitante Alex Zaf a Estados Unidos. La deliberación del Supremo también consideró que Cabo Verde no está vinculado a las decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados Unidos de África Occidental, que el pasado lunes falló contra la extradición del testaferro y ordenó su liberación inmediata. Por lo tanto, según el alto tribunal caboverdiano, la sentencia de la Corte de la CDAO no será aceptada por las autoridades judiciales de este país insular de África Occidental. El colombiano, de 49 años, fue detenido el 12 de junio cuando el avión en el que viajaba hizo escala para repostar en el aeropuerto internacional Amir Calcabral de la isla Cabo Verdeana de Sal tras una petición estadounidense a través de la Interpol por su puesto blanqueo de dinero. El empresario, que es oriundo de Colombia, nacido en Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con empresas, entre ellas Group Grand Limited, acusada de suministrar con sobrecostos de alimentos para un programa de ayudas a desfavorecidos del régimen de Maduro, conocido como los CLAP. Recordemos que la semana pasada el principal abogado en Cabo Verde de SAF fue detenido cuando iba a visitar a su cliente. El letrado José Manuel Pinto Monteiro fue arrestado el miércoles al intentar entrar a la casa en la que SAF vive bajo arresto domiciliario a fin de mantener su reunión diaria con él, según afirmó el equipo legal en un comunicado. El abogado es uno de los más experimentados de la isla, protestó por la brusquedad del registro al que fue sometido antes de poder entrar a su casa. Por su parte, la Policía Nacional de Cabo Verde divulgó en el comunicado con detalles de la detención de Pinto Monteiro. Estamos a la espera de la respuesta por parte de los Estados Unidos con respecto al veredicto de la isla que confirma la extradición y la respuesta, por supuesto, del gobierno venezolano con respecto a esta decisión de la isla. Señoras y señores, extraditarán a Alex Naim SAF, empresario colombiano, señalado de testaferro, a los Estados Unidos para que responda por estos delitos que se le imputan por parte de las autoridades norteamericanas. Hay revolcón político en la isla castrista y todo porque hay varios temas que centran la atención. Por un lado, está la declaración de la Unión Europea por las declaraciones que entregó hace pocos días el embajador Alberto Navarro, defendiendo las políticas socialistas de Cuba y en el cual pide a través de una misiva a Estados Unidos para que retiren las sanciones al gobierno de Castro. Esto, por supuesto, ha sido un maremoto de opiniones encontrada entre los diputados que hacen parte de la Unión Europea, a punto, que han pedido la dimisión del funcionario o por lo menos que corrija su postura frente a lo publicado, que no corresponde a las políticas que pregó en el Parlamento Europeo. En las últimas horas se ha conocido que la funcionaria que funge como la presidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzova, aseguró este lunes que Alberto Navarro, embajador de la Unión Europea en Cuba, tiene que pedir disculpas. Además, dijo que debe de corregir lo que ha dicho públicamente y esto sería lo mínimo para ella. Las palabras de la funcionaria se produjeron luego de la carta emitida por el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, hablamos de Joseph Borrell, a un grupo de eurodiputados que habrían pedido la dimisión del funcionario en Cuba. Así lo informó el diario ABC y los eurodiputados le pusieron un ultimátum a Borrell y le han dicho que quieren verlo condenando públicamente los actos de los derechos humanos que se suscitan en la isla de los hermanos Castro. Al igual que la Unión Europea pide que se debe de trabajar con los aliados y mencionan a los Estados Unidos para ahondar en los temas de Cuba y sin estar en posturas políticas, ya que este revolcón de comentarios se produce por la carta que envió, como lo dijimos, Alberto Navarro, una carta que envió a los Estados Unidos pidiendo el fin del embargo a la isla por parte del gobierno azul y que no considera a Cuba como una dictadura, hecho que le valió que le pidieran su dimisión al cargo, hecho que no se ha producido tampoco y esto ha causado la indignación por parte de quienes están molestos por sus comentarios personales y sus posturas políticas en la isla. Pero por otro lado, aún no hay respuesta por parte de los Estados Unidos a la petición de el fin del embargo impuesto por la administración de su predecesor y sobre qué políticas se van a seguir implementando o si por el contrario se van a seguir con las presiones o las sanciones, así como lo ha anunciado el gobierno azul en contra de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Esto es algo que por supuesto tiene en vilo al gobierno que lidera Miguel Díaz Canel y a los Castro. Pero de otro lado, mucha atención en noticias de Estados Unidos hoy, 18 de marzo, se calienta la esfera política entre Estados Unidos y el Kremlin tras las últimas declaraciones del líder Demo en Casa Blanca que fue muy duro con el líder del Kremlin, Vladimir Putin. Oído a lo que dijo Joe, que cree que el líder del Kremlin es mal elemento, pero en la imagen ustedes se dan cuenta de lo que dijo y aseguró que muy pronto pagará por el precio de sus actos. Y todo este comentario se suscita presuntamente por los informes de inteligencia que señalan al líder socialista del Kremlin que supuestamente autorizó la interferencia L en el 2020 y le advirtió que esté preparado para las consecuencias de sus actos. Así como lo están escuchando, Joe se envalentona al Kremlin y le dice que el precio llegará muy pronto por sus esfuerzos de intervenir en las L del año anterior y que supuestamente favorecieran al expresidente. Esto lo dijo en una entrevista con el portal de noticias ABC News en miércoles cuando se le fue preguntado por las consecuencias, pero no dio detalles y se limitó a responder. Lo verás en breve. George Stepanopoulos si cree que Putin es un mal elemento y dijo si creo que lo es. Atención a todos nuestros seguidores en Estados Unidos y en el mundo porque las agencias de inteligencia de Norteamérica están señalando este martes al Kremlin y al gobierno persa de haber querido interferir en las L del 2020 y revelaron que Cuba, Venezuela y la milicia chiita, lindanesa y también del Gizbola también trataron de influir en este proceso. Según las autoridades norteamericanas, este efecto fue más limitado por los países de Oriente Medio. En concreto, afirman que Vladimir sí autorizó una amplia gama de operaciones para minar la confianza pública en el proceso L y exacerbar las divisiones para ayudar al entonces presidente DT a dañar al candidato azul supuestamente rumbo a la Casa Blanca. Joey dijo que había hablado con Vladimir en enero después de asumir el cargo. Dijo que tuvimos una charla, él y yo, y lo conozco relativamente bien. Dijo Joey. La conversación comenzó. Le dije, te conozco y me conoces. Si establezco que esto ocurrió, entonces prepárate. Dijo Joey. Se desconoce si se refería a la interferencia del Kremlin en las elecciones de Norteamérica o a otros comportamientos o actos en los que Estados Unidos se opone, como el encarcelamiento del opositor ruso Alexei Nalbani. De otra parte, en Kremlin reaccionaron con furia a estos comentarios del presidente de los Estados Unidos sobre que Vladimir es un mal elemento. Por supuesto, Joey insultó a los ciudadanos de nuestro país con su declaración. Esto lo escribió quien funge como presidente de la Cámara Baja del Parlamento, Vyacheslav Bolodín, en su canal de Telegram, añadiendo que esta arremetida a Putin son arremetidas a nuestro país. Las relaciones entre el Kremlin y Norteamérica se han visto constantemente salpicadas por crisis, desde Ucrania a Siria, pasando por las acusaciones de injerencia L, de espionaje o de ciberataques. El reporte publicado el martes por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional representa la evaluación más detallada sobre el conjunto de advertencias extranjeras a las elecciones del 2020 y esto incluyó intervenciones, por ejemplo, del país de Rouhani para socavar la confianza en el proceso y dañar las posibilidades de DT de conseguir la reelección, así como operativos en Moscú que se apoyaron en los aliados del expresidente para desprestigiar al Azul, en el eventual ganador de las L. El conjunto y el documento deja claro que aunque el expresidente ha dudado de la legitimidad de las L, los funcionarios de inteligencia creen que el Kremlin trató de estar a favor de DT, aquellos cercanos al expresidente para inclinar los comicios. Funcionarios de inteligencia no señalaron a un aliado en específico de DT en dichas labores, sin embargo, su viejo allegado, el abogado exalcalde de Nueva York, se habría reunido en varias ocasiones con el legislador ucraniano Andriy Dirkacz, que en 2020 difundió grabaciones supuestamente editadas de Joe en un intento de vincular al candidato azul con acusaciones infundadas de corrupción. Estados Unidos podría revelar sanciones contra el Kremlin tan pronto como la próxima semana, debido a la supuesta intervención en la cele, informó el martes CNN citando a funcionarios de Norteamérica en situación de anonimato y agregando que el país persa probablemente también enfrente sanciones por parte de los Estados Unidos. Cambiamos de noticia, nos vamos para Bolivia. Allí miles y miles de bolivianos, al menos en siete ciudades, salieron a manifestarse en las calles en la noche, exigiendo la liberación de la que es expresidenta conservadora Yanine Áñez y quien pasó su primera noche en prisión luego de ser arrestada por cargos que se le están imputando de terrorismo. Áñez lideró el país durante casi un año después de la renuncia del líder socialista de 13 años en el poder Evo Morales, quien huyó del país junto con la mayoría de sus ministros y dejaron el vacío de poder en noviembre del 2019. La constitución de Bolivia estableció una línea de sucesión en caso de que el presidente y el vicepresidente estuvieran incapacitados o renunciaran, lo que resultó en que Áñez, en ese momento, un senador de alto rango estuviera en la parte superior de la lista de personas y en esa línea de sucesión en el país tuvo que acceder a este cargo. Áñez dejó la presidencia pacíficamente en octubre después de que Luis Arce, el candidato del Partido del Movimiento al Socialismo Más de Evo Morales, ganara las elecciones presidenciales. Áñez enfrenta ahora cargos por terrorismo y sedición que, según los fiscales del gobierno del MAS, se derivan de su decisión de asumir la presidencia en un deber constitucional tras la renuncia de Morales y su huida del país. Miles de personas en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Oruro, Trinidad y Beni, la ciudad natal de Áñez, abarrotaron las plazas centrales sondeando banderas bolivianas y sosteniendo carteles pidiendo la liberación de la expresidenta. La policía no informó de ningún incidente de orden público significativo en Bolivia. Muchos portaban carteles que decían, no hubo golpe, hubo F, una referencia a los fiscales que acusan a Áñez de ser líder de un golpe de Estado contra Morales. A pesar de la salida voluntaria del expresidente de la oficina principal, Morales, fue después de que la Organización de Estados Americanos, la OEA, publicaron un informe que encontró evidencia significativa de FL en las elecciones presidenciales en octubre del 2019, que Morales ganó a pesar de ser constitucionalmente inelegible para postularse. No nos rendiremos, lucharemos hasta revertir esta criminalización que ha ocurrido en el país, dijo a periodistas en La Habana, Manuel Morales, líder de un grupo antisocialista llamado Comité Nacional para la Defensa de la Democracia. Conade fue responsable de organizar protestas contra la supuesta elección de Evo Morales en 2019. En Santa Cruz, por su parte, se manifestaron frente a la estatua del Cristo Redentor en el centro de la ciudad que sirve como ícono de la ciudad, en donde decían, señor presidente, lamentablemente usted es un enfermo, busque la paz con Dios, busque la democracia, dijo uno de los manifestantes, Rómulo Calmo, en declaraciones a la multitud, según el diario boliviano Página 7. La nación exige salud, vacunas y remuneración económica. No estamos pidiendo repercusiones, luchas internas entre los bolivianos. No juegues con fuego, dijo, te quemarás. Luis Fernando Camacho, por su parte, líder comunal, según Breivar, conservador recientemente electo, gobernador de Santa Cruz, también insistió en el mitin como uno de los principales personajes políticos a los que la dirigencia del MAS ha acusado de organizar el supuesto golpe contra Morales. Los fiscales no han acusado a Camacho, aunque los socialistas lo han acusado durante mucho tiempo de ser el cerebro detrás de Áñez. Camacho se postuló para presidente contra Arce el año pasado. A los presos y perseguidos por sus políticas les decimos que no los abandonaremos. La gente de Santa Cruz es valiente, dijo Camacho a la multitud el lunes. Por su parte, las manifestaciones contra los socialistas en Cochabamba, en Bolivia, presentaban, irónicamente, cánticos con el lema comunista del siglo XX, el pueblo unido nunca será derrotado, así como manifestaciones que insisten en que los bolivianos votaron contra Evo. Algunos también corrieron, esto no es Cuba, tampoco es Venezuela, esto es Bolivia. Y Bolivia inspira respeto en referencia a dictaduras de extrema izquierda en la región que disfrutaban de alianzas con el gobierno de Morales. Los líderes de la oposición organizaron más manifestaciones el martes y una cumbre para todos los líderes de los partidos de la oposición el jueves para discutir la construcción de un frente de resistencia contra el gobierno socialista. Como presidente interina, la tarea principal de Áñez era organizar elecciones libres y justa lo más rápido posible. Los bolivianos acudieron a las urnas en octubre. Áñez no se presentó a las elecciones. La policía arrestó a Áñez este fin de semana por cargos de terrorismo y prisión. Los fiscales buscan una sentencia de prisión de 30 años. El juez que presidió el caso le ordenó cumplir al menos cuatro meses de prisión preventiva, calificándolo de riesgo de fuga. Los fiscales alegan que Áñez estaba a la cabeza de una constitución para organizar un golpe de Estado contra Morales, citando llamadas del líder de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, para que Morales renunciara. Morales decidió renunciar luego de una investigación de la Organización de los Estados Americanos que encontró evidencia de que Morales había mandado las L presidenciales en octubre del 2019, que ganó a pesar de ser constitucionalmente ineligible para postularse debido a límites de mandato. El equipo legal de Áñez ha insistido en que asumió la presidencia solo porque tenía la obligación constitucional de hacerlo y no existe evidencia de ninguna conspiración para derrocar a Morales. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos emitió el martes un comunicado en defensa de Áñez afirmando que el sistema de justicia boliviano no se encuentra en condiciones adecuadas para ofrecer garantías mínimas de juicio justo, imparcialidad y debido proceso por problemas estructurales y, en particular, su integración. El comunicado concluyó que era necesaria una comisión internacional para investigar las acusaciones de corrupción contra Áñez. La Organización de los Estados Americanos exigió la liberación inmediata de Áñez de la prisión y a varias personas arrestadas junto con ella, supuestamente, para ayudar a levantarla. Carlos Mesa, un expresidente y centroizquierdista que perdió las elecciones presidenciales del 2019 contra Morales, también se pronunció el martes y dijo que si Áñez era culpable de una conspiración para llegar al poder, Arce y la dirigencia del MAS actualmente en el poder también son culpables, como se benefició de la salida de Morales. Según el extraño razonamiento de la Fiscalía, sostuvo Mesa, Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca deberían también ser procesados por las autoridades bolivianas. La revista La Basura, la cloaca de la semana, una cloaca, la semana de Bogotá es una cloaca. Bueno, les contamos en las últimas horas que el rey de Nicolás Maduro, especialmente Nicolás, le dijo a Vicky Dávila que es un instrumento de la mentira. Maduro arremitió contra la revista colombiana Semana por publicar información sobre Venezuela, así como lo están escuchando. Nicolás arremitió con la revista colombiana por publicar información sobre el país petrolero. El líder chavista recalcó este martes que su régimen cumplió un año protegiendo y creando conciencia al pueblo venezolano. Y esto dijo el líder de la revolución bolivariana. Instrumento del uribismo contra los movimientos progresistas de América Latina y del Caribe. Instrumento de la mentira, el paramilitarismo, la cloaca de la semana. En más noticias de Venezuela, hoy el líder opositor Juan Guaidó afirmó que el líder del régimen, Nicolás Maduro, manejó la crisis de la salud con control policial y no científico en Venezuela. Así lo dijo el líder opositor interino del país, que criticó al régimen y dijo que seguirá exigiendo el ingreso de más vacunas contra el CO1-9. De esta forma, el líder venezolano Juan Guaidó aseguró este martes que el dictador Nicolás ha dado un manejo policial y no científico a la crisis del CO1-9, que hasta ahora ha dejado 1.444 personas sin vida en el país caribeño. Guaidó dijo, El mal manejo que ha tenido el régimen de la crisis es un manejo policial y no un manejo científico ni médico. El opositor reconocido como presidente interino de Venezuela por algunos países insistió en que seguirá exigiendo al gobierno el ingreso de más vacu contra el CO1-9 a la nación caribeña para atender a los venezolanos más vulnerables y no a unas élites que usurpan el poder. Añadió Guaidó que ante lo que significa este manejo que vive el sector sanitario, con hospitales arruinados, falta de personal médico y escasez de medicinas, es urgente salvaguardar a los venezolanos de la crisis y del hambre, toda vez que el 80% de la población se encuentra en pobreza extrema, según estimaciones no oficiales. Nos vamos para noticias del expresidente. Este martes dijo que cree que el proyecto de ley de reforma masiva de procedimientos de campaña y registro de la Cámara de Representantes es un lastre para el país si se aprueba en el Senado. El proyecto de ley, llamado Ley del Pueblo, fue aprobado en la Cámara a última hora el 3 de marzo con una votación mayoritaria 220-210 y busca imponer requisitos federales a los procedimientos de comicios estatales en los Estados Unidos. Esto dijo el expresidente. Creo que sería un desastre para nuestro país, dijo el expresidente Amaría Bartimoro de Fox News en una amplia entrevista que también abordó temas como políticas del presidente Joe Biden en la frontera, las BACU-C1-9 y una posible carrera presidencial en 2024. El proyecto de ley, que abarca 800 páginas, impondría una serie de cambios en la CLE como exigir la divulgación de los donantes o grupos de defensa religiosos sin fines de lucro y permitir que aquellos senadores titulares y sus rivales reciban un salario de fondos para los mismos efectos de campaña. También obligaría a los Estados a implementar un mínimo de 15 días de participación anticipada para ofrecer los tickets por correo, facilitar el registro de los participantes en línea y permitir que los sufragios en ausencia sin excusas. Los críticos han argumentado que si este proyecto se convierte en ley en su forma actual, le daría al gobierno de Joe el poder de ganar control sobre el proceso electoral imponiendo los mandatos a los Estados. Dijeron que se va a eliminar los protocolos de seguridad básicos en los Estados que tienen interferencia con la capacidad de los Estados y allí se pueden determinar las calificaciones y elegibilidad de los participantes. No permitiría que los ciudadanos participaran y hablaran libremente en el proceso político y no garantizaría la precisión de los sufragantes o listas de registro. Sería injusto que los demo usen el CO para hacer las cosas que no pueden creer que salieron con la suya. Lo hicieron y no consiguieron que su legislatura lo aprobaran y por cierto, en la Constitución tienes que hacer eso, dijo el expresidente. En la Constitución dice que las legislaturas estatales tienen que aprobar los cambios. Hicieron cambios masivos temprano, junto antes de las L en algunos casos. Hicieron cambios masivos que ni siquiera mencionaron todas las otras cosas y toda la honestidad en la L. Las legislaturas estatales no aprobaron estos cambios, por lo tanto no están permitidos, agregó el expresivo. Luego, sucederá es que los demo podrán hacer lo que hicieron en las últimas L y peor aún, potencialmente incluso peor, acusó el expresivo. La versión del Senado del proyecto de ley enfrenta perspectivas inciertas en la Cámara, que tiene 50 demócratas y 50 republicanos. Necesitaría 60 votos para aprobarse. Todos los republicanos votaron en contra de la versión del proyecto de ley de la Cámara de Representantes, pero John ha dicho que firmaría el proyecto de ley si éste llegara a su escritorio. Y atención porque en las últimas horas se ha conocido que el cuerpo de marines de Norteamérica remitió contra el comunicador Tucker Carlson la semana pasada. Lo vamos a poner en contexto. El presentador de Fox, Tucker Carlson y los militares se envolvieron, se enfrascaron en un desafortunado cruce de palabras que inició cuando Carlson trató de derridir al gobierno azul y la implementación del nuevo programa militar de la administración. Esto enfureció, por supuesto, tanto a los militares que lo convirtieron en el enemigo público número uno. Tucker Carlson, por supuesto, no se quedó atrás y los dos se alzaron en palabras cuando la contienda se hacía un poco más intensa en el público estadounidense. Carlson mostró un video el 8 de marzo en el que Biden presentaba a dos mujeres generales. Hablaba de los esfuerzos que había hecho el ejército para acomodar a las mujeres, incluyendo diseños especiales de chalecos, antibalas y de armaduras de trajes de vuelo para embarazadas y nuevas normas para el cabello. El presentador se jactó de todo esto y dijo, así que tenemos nuevos peinados y trajes de vuelo para embarazadas. Ahora las mujeres embarazadas van a luchar en nuestras guerras. Carlson continuó mofándose de las políticas de la izquierda, dijo, es una burla para el ejército de Estados Unidos. El ejército de China se vuelve cada vez más masculino, ya que está montando la mayor armada del mundo. Nuestro ejército tiene que volverse, como dice Joey, más femenino. Sea lo que sea que signifique lo femenino, puesto que los hombres y las mujeres han dejado de existir, los militares interpretaron estas palabras como una afrenta y salieron de inmediato y arremitieron. Escuchen bien, el sargento Michael Griston tuiteó, Las mujeres lideran nuestras unidades más letales con carácter, ejercerán su dominio sobre cualquier campo de batalla futuro en el que se nos llame a combatir. Las palabras de Tucker Carlson dijo, son divisivas y no reflejan nuestros valores. Tenemos el cuerpo de suboficiales más profesional, educado, ágil y fuerte del mundo general. Paul Fox, segundo comandante del ejército, también tuiteó, seamos claros. Las mujeres hacen parte de nuestro ejército para que sea más fuerte. La cuenta oficial de Twitter del cuerpo de marines para el grupo de información de la segunda fuerza expedicionaria de marines se sumó a las críticas para arremeter contra Carlson, diciendo, A esto se parecen las fuerzas armadas de hoy, Tucker Carlson. Mostraron una foto de una mujer marine cargando a otra marine. Un usuario de Twitter que salió a mediar con el nombre de Scott Malchson, tuiteó, por favor, centrense en China y no en el periodista Carlson. Sin embargo, en la cuenta de marines respondió, vuelvan a decir eso cuando hayan prestado servicio estando embarazada. Posteriormente, estos tuits fueron eliminados de la plataforma azul. El jefe de alistamiento superior del mando espacial de los Estados Unidos también salió a los cruces de palabras contra Carlson, publicando un video en su cuenta oficial. Ahora los conservadores no se quedaron atrás, estamos hablando de los senadores republicanos, que también arremitieron acto seguido. Comenzaron a expresar indignación porque los mandos arremitieron contra un periodista nacional usando las cuentas oficiales, las cuentas del ejército. El autor bestsellers, John Parnell, escribió, un alto mando militar que arremite contra un periodista de Estados Unidos vestido con el uniforme y desde la cuenta oficial de su mando, demuestra una falta grave de criterio. Esto no tiene nada que ver con el liderazgo. De hecho, siento un peligroso precedente y socava la confianza del pueblo en una institución que hasta ahora no se había mezclado en política. Richard Grenell, quien fungió como director interino de inteligencia nacional en la era del expresidente, dijo que si esto hubiera ocurrido bajo la administración del predecesor, ya se habría celebrado una audiencia en el Congreso para tratar de emitir sanciones. El periodista John Case escribió, resulta algo bastante fascista que los militares arremetan a un periodista. El congresista republicano Rick Crawford tuiteó, es inconcedible que miembros del ejército en activo, en uniforme, y desde las plataformas oficiales de las redes militares, lancen arremetidas políticas personales contra una figura mediática. Esto ha dejado de ser el mismo ejército, al que sirvieron mi abuelo, mis padres, mis tíos y mis hermanos, y yo, el sargento de artillería retirado del cuerpo de marines de los Estados Unidos. Jesse James Duff escribió, debes haber perdido la cabeza para hacer comentarios de opinión sobre un civil a través de una cuenta oficial del Departamento de Defensa. Ahora usan a las mujeres marines para haceros ver como una especie de héroes. Tucker Carson tiene razón al hablar sobre los uniformes de maternidad en una ceremonia con dos mujeres. Resulta vergonzoso. Por su parte, atención amigos de Noticias de Última Hora, el columnista Gaby Mario Wax escribió, cualquiera que piense que las mujeres embarazadas deben servir en fusiones de combate, necesita que le examinen la cabeza. Por su parte, el portal de noticias, conocido como Breivar News, dijo que los tuits de los militares recibieron la condena generalizada en la opinión pública. La gente se quejó de una figura de los medios de comunicación o que cualquier otro civil no pueda criticar o hacer comentarios sobre asuntos militares sin ser afectados con arremetidas o ser ridicularizados con los militares, agregó el medio Breivar. Esto menoscaba el principio estadounidense de que los militares estén al servicio de los civiles. Por su parte, el senador republicano Ted Cruz, fiel escudero del expresidente, solicita una reunión en Texas donde tuiteó que bajo la administración actual, los militares están lanzando arremetidas políticas para intimidar o atacar a periodistas, como es el caso de Tucker Carlson y a otros civiles que critican las decisiones políticas. Ted Cruz envió una carta al secretario de Defensa Joey Einstein sobre el asunto y escribió que este espectáculo corrió el riesgo de politizar al ejército después de que se lleven varios siglos de esfuerzo por mantener a los funcionarios militares, aparte de los asuntos nacionales. Socavan las relaciones entre los civiles y militares si se lleva al ejército a tomar partido en una disputa cultural contenciosa. Se percibe como si los líderes militares estuvieran organizando alegremente la institución para ponerla en contra de los políticos que critican a la administración actual. Señoras y señores, vamos a morir en contexto ya para cerrar esta noticia. Resulta que llegó la censura a Lisa Murkowski, que fue una de las enemigas políticas del expresidente en el partido republicano y todo porque dio su voto positivo para que se hiciera el segundo juicio político al expresidente. Esto ocurrió en las últimas horas y han dicho que van a apoyar a otro candidato para que Lisa Murkowski quede fuera del congreso en el 2022. Recordemos que hace pocos días Rick Scott estuvo hablando con el expresidente para que la apoyara a Lisa Murkowski, pero no cedió el expresidente ante la inútil promesa de que cediera su arremetida en contra de la senadora republicana y esto no floreció. Lo que quiere decir que la disputa en el 2022 va a estar bastante fuerte porque el expresidente ya está enfilando sus baterías para apoyar a sus candidatos y aquellos que estuvieron en contra y que apoyaron su juicio político van a quedar fuera de sus apoyos para las elecciones del 2022 con el expresidente. Amigos, llegamos a la parte final. Por favor, me dejan sus comentarios. Muchísimas gracias a la gente de Venezuela, a la gente en Bucaramanga, a la gente que nos están escribiendo desde los Estados Unidos y a toda la gente que nos escriben desde Argentina, desde México. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden darle like, compartir este contenido con sus contactos, activar la campanita roja de notificaciones y todos los días leemos sus comentarios. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga y un abrazo rompecostillas. Nos escuchamos en el próximo contenido.